El partido Arena irá a elecciones internas con dos planillas para escoger al nuevo Coena. Funcionarios públicos y dirigentes políticos debemos de saber escuchar a los ciudadanos. Dios en su inmensa sabiduría nos dotó a los seres humanos de dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y muchas veces la política ha sido al revés, hablamos el doble de lo que escuchamos. En el Departamento de la Libertad están esperando conocer las propuestas de quienes aspiran ser las nuevas autoridades. Este servido como miembro de la Directiva Municipal Conjunta, estoy hablando con el señor director municipal del partido en Santa Técnica con la Directiva Departamental Conjunta para preparar lo que va a ser la presentación de ambas planillas a nuestros correligionarios. Los liderazgos internos esperan que el nuevo Coena ahora sí les tome en cuenta. Lo primero, tener todavía mayor apertura hacia nuevos liderazgos dentro del partido, pero también tienen que retomar el espíritu rector del quehacer nacionalista, que es apegarse a nuestros principios objetivos y hacer que se cumplan los estatutos de nuestro partido. Hasta julio, la Comisión Electoral Nacional del Partido Arena indicó que el partido cuenta con 124.471 afiliados de cara a las elecciones internas del próximo 25 de agosto. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.